Bueno, pues si antes lo decíamos antes sucede, comentábamos en el último vídeo que atentos esta tarde a Jorge Javier Vázquez que conociéndole seguramente no se iba a callar que algún dardo iba a disparar contra la cúpula de Mediaset y lo cierto es que no ha tardado ni un minuto de programa en empezar a hacerlo. Si ayer la expectación estaba en saber en cómo iban a reaccionar en Sálvame a la confirmación oficial de su cancelación, pues hoy nos queda por ver lo que diría Jorge Javier Vázquez, que con ese ego que se gasta, pues cómo no le vamos a dar su capítulo aparte. Y ya os adelanto que como era de esperar, pues tampoco va a resultar indiferente. En Sálvame han vuelto a montar su particular teatrillo tratando de ironizar un poco con su propia cancelación. Si ayer veíamos cómo montaban una clase improvisada con los colaboradores, con un asesor laboral para que actualizasen su currículum, pues en el caso de hoy han puesto un cartel de se traspasa en la puerta del plató. Hay gente que dice que esta clase de cosas que están haciendo en Sálvame que son una genialidad, a mí particularmente ni frío ni calor. El caso es que todo este teatrillo se ha convertido en el pretexto para que Jorge Javier Vázquez, de buenas a primeras, haya empezado a tirar pullitas a la cúpula de Mediaset. Lo escuchamos y lo comentamos. Me está diciendo David, menos mal que se te da bien presentar. Bueno, hay opiniones, hay opiniones, hay opiniones. No, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo que encajarlo por la derecha. Y aquí la derecha no se me da muy bien a mí. Bueno, pues ya podéis comprobar por dónde va la cosa con los chistecitos de Jorge Javier Vázquez. Imagino que esto es lo que nos espera de aquí al 16 de junio, que se acabe ya todo definitivamente. Y al final también es verdad que parece que es un poco lo que les interesa vender. Como que Sálvame se termina porque Mediaset les está censurando su discurso político. Como si fuera una especie de programa rebelde revolucionario que hubiese muerto fruto de la represión. Y señores, ¿qué queréis que os diga? A la gente que no ha visto Sálvame en su vida, o que se habrá visto 4 memes que le han hecho gracia, pues le podrán engañar. Pero los que han seguido mínimamente este programa, saben que hablar de política es solo una de las muchísimas cosas en las que se han podido equivocar en los últimos tiempos. Porque por ejemplo, lo de destrozar a un sinfín de personajes públicos, someterlos prácticamente aún, o estás con nosotros, o estás contra nosotros, eso no tiene nada de política. Del mismo modo, el hecho de que estemos hablando del programa y la productora de televisión con más sentencias judiciales en contra, tampoco parece que tenga que ver mucho con la política. El que hayan sido investigados por la policía y estén pendientes de juicio por presuntamente haber obtenido información ilegal de cientos de famosos por medio de un policía corrupto, política tampoco es. Esto lo digo porque últimamente hay por ahí mucho erudito entre comillas, y si estoy hablando también de dirigentes políticos, que parece que con esto de la cancelación se están tratando de subir una especie de carro, que hablan de que qué pena que hayan quitado Sálvame como si en lugar de Sálvame estuviesen hablando de la clave. Cuando estos mismos son los que durante muchos años han estado también menospreciando a Sálvame, que si era telebasura, que si era un programa que atontaba a la población, y una serie de cosas que no voy a negar, pero que qué curioso, que desde que se han metido en política, pues como digo, parece que se hubiese terminado un programa que hubiese sido ejemplo de algo. Hasta este punto llega el postureo barato y la necesidad de buscar el aplauso fácil en las redes sociales por parte de algunos de nuestros dirigentes. Que va a resultar al final, fijaros qué curioso, que ese público que ha sido seguidor de toda la vida de los contenidos del corazón, pues sabe mucho más, y es mucho más listo que todos estos que han ido de intelectuales toda su vida, que se han dedicado precisamente a menospreciar a ese tipo de público, y que ahora resulta que son los primeros que están llorando porque se termina Sálvame. Pero bueno, el caso es que sin desviarnos más del tema, Jorge Javier Vázquez está a la gresca con Mediaset. Está con la cantinela de que si le censuran por hablar de política, cuando la realidad es que la cúpula de Mediaset no es la que ha sentenciado a Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez está sentenciado por esa gran parte de la audiencia que no le puede ni ver. Que en el mejor de los casos, a lo mejor hacen un esfuerzo y se lo tragan las noches de los jueves en las galas de supervivientes. Pero que si les preguntas si tienen que aguantar a Jorge Javier todas las tardes, te dicen que ni jartos de vino, prefiero tragarme las telenovelas turcas. Así que bueno, insisto en que lo que hay es mucho despecho por parte de Jorge Javier y por parte de la fábrica de la tele. Lo que antes les parecía bien, ahora les parece mal. Entre broma y broma con lo de que traspasaban el plató, pues también se las han estado tirando a los directivos, diciendo que si llevaban 12 años sin reformar el plató, hay que recordar que los que mandan ahora en Mediaset apenas han llegado hace unos meses y que si durante tanto tiempo no se ha reformado este plató del mismo modo que por ejemplo han maltratado a Pedro Piqueras, que parece que el plató de su telediario se ha quedado estancado en el tiempo, de eso Borja Prado no tendrá ninguna culpa. La culpa será en todo caso del que estaba antes, que es el que ha permitido que pasen tantos años sin reformar ningún plató, ni cambiar los decorados, ni hacer absolutamente nada. Pero claro, que resulta que ese señor, ese italiano llamado Pablo Basile, que resulta que era el protector de toda esta pandilla y quien les tenía tan mimados, pues claro, normal que antes no hubiera tantas quejas a diferencia de ahora. Así que bueno, en resumidas cuentas, Jorge Javier Vázquez también reventadito contra Mediaset, porque no encaja por la derecha tal y como era dicho, porque han ganado los malos, para él por supuesto, porque ha ganado Ana Rosa Quintana, pero ojo porque tras todo lo ocurrido, Ana Rosa Quintana también ha hecho unas declaraciones sobre Jorge Javier Vázquez, de estas que no pasan inadvertidas. Las declaraciones las recoge el portal El Televisero, preguntan a Ana Rosa por Jorge Javier y dispara esta frase en plena caída de Sálvame y dice lo siguiente la presentadora. Me parece que Jorge es brillante, es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos. Cuando él ha tenido problemas, yo le he llamado y cuando yo he estado enferma, él me ha llamado, pero es verdad que estamos muy lejos. Bueno, yo puedo entender que Ana Rosa es muy correcta y que siempre rehuye este tipo de polémicas, pero en fin, eso de que se quieren, yo creo que todos hemos visto con nuestros propios ojos como tanto el uno como el otro no se tragan, no se soportan y además hace ya mucho tiempo que dejaron de disimularlo. Y todo ello por no hablar de todo lo que ha pasado durante este tiempo de guerra entre productoras que se ha vivido en Telecinco donde ha sido una apuñalada trapera tras otra. Así que en realidad todos sabemos que ha habido de todo menos amistad. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado de lo ocurrido al comienzo de esta tarde en Sálvame con Jorge Javier Vázquez? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, darle like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!